El árbol de Navidad representa un símbolo para la familia salvadoreña. Alrededor de él surgen los valores de convivencia, hermandad, solidaridad y paz. En este año les pedimos a ustedes que además de compartir con su familia, siembren un árbol, vayan todos juntos, colaboren con la planta Tom. Hagamos del Salvador un país más sustentable, resiliente a los efectos del cambio climático. Hagamos todos juntos un El Salvador más verde. Feliz Navidad para todos ustedes, que tengan un próspero año nuevo de parte de la familia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.